¿Es Puerto Mocho la playa más limpia de la ciudad de Barranquilla o es Santa Marta y Cartagena los únicos destinos para disfrutar? Muchos barranquilleros y visitantes tienen la creencia popular de que las playas de Barranquilla son las más contaminantes y es justo esta la playa de Puerto Mocho que por estar al lado del río Magdalena puede quizás poseer más basura. Pero se desmiente tras una investigación en el año 2021 por parte de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Cádiz donde le hicieron un seguimiento al agua y a la arena en la calidad microbiológica de las playas del departamento del Atlántico indicaron que la playa de Puerto Mocho está libre de contaminación y seguro para todos los bañistas propios barranquilleros y visitantes. La reconstrucción de la playa de Puerto Mocho me parece algo muy positivo porque atrae más turistas, incrementa más la venta, los comercios, los restaurantes, las pesqueras, las playas, es un crecimiento positivo para la ciudad y para la comunidad en general. Una playa que está cerca de la ciudad a tan solo 37 minutos por vía 40 donde podrás disfrutar del río y del mar, cerca de Bocas de Ceniza al lado y justo atrás queda la Ciénaga de Mallorquilla, un espacio para disfrutar en familia. Otro plus de Puerto Mocho es que se caracteriza por no tener alto oleaje, lo que le brinda seguridad a los bañistas y a los deportistas náuticos un escenario realmente fantástico. Su ubicación lo hace tan estratégico para tener una gran proyección. Puerto Mocho se encuentra en etapa de construcción para mostrar que en el Atlántico sí hay playas que contribuyen mejor al medio ambiente. Si quieres saber más sobre el avance de esta playa, síguenos aquí en tu día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!